Santos contra Mazatlán horario y donde ver el juego de la fecha 17 de la Liga MX Apertura 2022. La directiva Elviverde sabe que el apoyo de la afición es fundamental para el buen desempeño de su equipo. Por eso que el próximo domingo 2 de octubre a las 18 horas tiempo del centro de México ante los cañoneros de Mazatlán, se tienen preparadas grandes sorpresas para los fanáticos laguneros. El partido entre los laguneros y los del Pacífico se podrá ver y seguir a través de la señal de TUDN en transmisión por la plataforma y aplicación de VIX más por internet. La directiva en un comunicado oficial donde se especificó que este domingo ante Mazatlán nuevamente se tendrán preparadas muchas sorpresas para disfrutar de un día inolvidable la fortaleza guerrera, el Estadio Corona, incluyendo la entrega de trapitos cortados del mega Jersey Santista, como recuerdo del emotivo homenaje a Oribe Peralta de la semana pasada y representando el banderazo para encarar la fase final. Se dijo que, contra los cañoneros será clave seguir construyendo la fortaleza en casa, donde Santos se mantiene invicto en el presente torneo y en la etapa de Eduardo Fentanes como director técnico. Asimismo se anunció que, a partir de este partido, el uso de cubrebocas en el Corona será opcional para toda la afición. Particularmente como local, Santos Laguna se ubica como el mejor equipo de la apertura 2022 al sumar 22 puntos, producto de 7 triunfos y un empate. De conseguir la victoria contra Mazatlán FC, los guerreros igualarían su marca histórica de unidades cosechadas en casa en torneos con cortos 25 puntos. En lo que respecta a su desempeño ofensivo, el equipo santista pelea por la cima con 35 goles, solo uno por debajo de América que es líder. En caso de seguir acrecentando su cuota en la última fecha ante los cañoneros, podría ubicarse entre los cinco torneos con mayor cantidad de tantos anotados desde el invierno 1996. Y es que, de empatar o perder Pachuca frente a Monterrey, Santos Laguna podría buscar cerrar con el tercer puesto de la clasificación, pues ante dicho resultado en la Sultana del Norte, los guerreros estarían obligados a ganar el partido para asegurar el tercer puesto en el cierre del torneo. En la historia de los torneos cortos y de la creación del equipo de Mazatlán, solamente se han enfrentado en cuatro ocasiones, dos de ellas en la casa de los de Torreón y el récord histórico es de dos triunfos para Santos Laguna, por lo que cañoneros no ha podido siquiera sumar puntos en tierras laguneras. Así que la tarea será algo complicada para la jornada 17.